Muy contento, resultante diría yo, porque empezar una fase de esta manera, dosarle 23 a un gran equipo, no se puede pedir más, ¿no? Bueno, estamos contentos, sin duda. El resultado es muy bueno, porque yo le decía a mis jugadores, antes de empezar, sobre el tema de los resultados y los marcadores, ¿no? Decía, fijaos que nosotros estamos aquí por un Vázquez Averás. O sea, estamos por méritos propios, por 11 victorias, pero conseguimos un buen Vázquez Averás contra Marbella y a igualdad hemos entrado. Entonces, la Liga se está decidiendo, como estamos viendo, por estos detalles. De hecho, varios equipos del grupo este han conseguido, o si no ganar, estar muy cerca. Así que estas diferencias son importantes. Analizando el partido, yo creo que nuestro equipo, bueno, a excepción de un inicio que hemos tenido un poquito frío de la vuelta a la competición, luego hemos entrado con mucha energía hemos sido físicamente superiores globalmente frente a un equipo que, aunque joven, ahí hay gente que va a dar mucho que hablar. Gente muy física, gente con mucho talento, con un gran entrenador canaria, una gran lectura del juego, pero Udea también ha crecido, Udea ha crecido en la Liga. Y cuando llegan estos momentos, pues, en nuestra casa somos capaces de hacer este tipo de cosas. Ha destacado lo físico. Vosotros estabais hoy muy por encima de este equipo, que no ha sabido seguir ese ritmo. Sí, porque en el juego interior yo creo que hemos sido demoledores. Hoy hemos tenido un Andrew Kelly, que no solamente ha anotado, con mucho acierto de dos, muy templado, en momentos muy importantes, sino que ha dado seis asistencias, muy importante, y ha cogido 14 rebotes. Entonces, un poco con ese eje, más un musbarro que está haciendo últimamente una liga bastante buena. Ahí, con esa combinación, hemos incluido una variante, que ha sido jugar con Marcel de tres. Y eso nos ha dado mucha frescura y mucha solidez defensiva. Bueno, a partir de ahí, las diferencias han sido de 14, de 11, de 12. El partido iba cómodo, hemos permitido una rotación completa, que era también muy importante. Y nada, ahora nos toca disfrutar, pero disfrutar hasta mañana un poquito. El lunes volvemos a la carga y preparamos ese partido que tenemos en el Prat, que ha ganado. Ha ganado en una pista dificilísima, en Zamora, muy difícil jugar en Zamora, y en el debut de esta fase ya han ganado. Eso es una lectura para todos los que estamos. Igual que esto es una lectura, eso también es una lectura. Ya esta victoria nos la quitan y esto permite seguir soñando, soñando a lo grande. Bien, nosotros hemos... Yo creo que el equipo hay dos, tuvo su periodo de adaptación a la competición, nos metimos, creo que tuvimos fe en aquella estructura que conservamos, el equipo, bueno, pues estuvo hasta el final de la fase a uno, perdón, de la primera fase, creyendo, terminó la primera fase con tres victorias, además muy contundente, quiero recordar que le ganamos a Juaristi de 21 o 22 puntos, nos fuimos a Burgo y ganamos de 16 o 17, perdón, a Quijón y ganamos de 16 o 17 y luego acabamos con un Ponferrada que ya estaba clasificado y jugando muy bien también ganándole de 20 o 21 puntos. Bueno, hemos vuelto con energía, nosotros hemos cumplido objetivo inicial y ahora soñamos con meternos entre los puestos de privilegio que ya sabéis que es del 1 al 8. Yo siempre digo a los jugadores, hoy estamos, mañana, Dios proverá, pero hoy UDA está en esas posiciones y estamos muy contentos. Porque también se ha visto el Kelly del año pasado, ¿no? Que tú reclamabas al principio de liga que hoy he estado con un... Él... Es que es muy complicado, la liga es muy difícil, hay gente grande, hay gente que conoce el juego y él ha tenido que madurar. Es un hombre eléctrico, como sabéis, y que sabe leer el juego cuando se centra. Entonces, no solamente hoy, si miráis sus números y sus actuaciones del último mes y algo, está jugando muy bien. Yo creo que, bueno, pues si no va a ser el MVP de la jornada, va a estar muy cerca, ¿no? Con un 37 de valoración. Pero, él puede hacer esto que ha hecho hoy, él lo puede hacer en la liga. Porque es un hombre que tiene mucho talento y sabe liderarnos cuando lo necesitamos. Así que, nada, estamos muy contentos y no quiero desmerecer el trabajo colectivo que ha hecho el equipo. Miki ha estado en su línea de juego, las rotaciones de Javi, de Juanmi, que hoy ha estado también estupendamente, y luego, tampoco quiero olvidar a Elagi, que se ha hecho 12 minutos de mucha calidad cuando necesitamos poner intensidad sobre el juego interior de Canarias. así que, bueno, hace falta centrarnos, pensar en ese viaje difícil de Barcelona y fijaos, hemos jugado hoy sábado y hasta el domingo que viene tenemos tres partidos. La liga es muy complicada y nosotros, bueno, queremos demostrar que no hemos llegado aquí para nada, ¿no? Queremos seguir trabajando, creciendo y aprendiendo de la liga donde, bueno, a este nivel pues podemos aspirar a lo que queramos, ¿no? ¿Y el público en su línea pues ya ande disfrutando con el equipo, ¿no? El público, nosotros, no solamente en lo deportivo sino en lo extradeportivo, el público está por encima de muchísimas cosas y el público de Algeciras, además de que entiende de baloncesto, merece que Algeciras tenga un equipo optando a este tipo de cosas, ¿no? Así que yo estoy muy contento por nuestra afición y ojalá le brindemos muchas alegrías en estos cinco partidos de segunda fase que nos quedan. Muchas gracias.